Lloras Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Lloras ¿Por qué tanto llanto, por qué tanto dolor? Lloras Busca experiencia, busca otro amor Lloras Con tu amarga es niña y vive mejor Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo, ay cuéntamelo, yo seré tu amigo, te lo juro ante Dios Yo seré tu amigo